Mira esa cochinada. ¿En serio? No me deja apuntar. No me deja apuntar. No me deja apuntar. Ok. Ok. Ya no me dejan regresar. Ay, mi máscara la rompieron muy rápido, eh. Ok. Ok. Puedo darle. Ok. 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 Me pregunto si esos se mueren o no gente. Parece que no se mueren, eh. Ok. Tienen que estar así como para... Perfecto. Ok. Casi no tengo balas. Ok. Ok. ¿Qué fue eso? Más filtros, eh. Perfecto. Más filtros, eh. Perfecto. Qué horrible. ¿Cómo puede haber gente viviendo aquí? ¿Cuánto ruido? Creo que sí, esas son inmortales para que estén así como poniendo tensión al camino que recorriamos El problema es que me gasté como dos cargadores con ellos De haber sabido que son inmortales no les disparo Ok, porque escucho mucho ruido, ¿qué será? Ok, parece que aquí ya no es tóxico Ok ¿Puedo cambiar mi brazalete aquí? Parece que no Es que hay un brazalete que te señala la dirección de a dónde tienes que ir Yo creo que en este mapa, que es así de puros caminos Cosas por el estilo, sí serviría Oh, ves el trabajo Eso siempre es bonito, gente Encontrar una mesa de trabajo es muy bonito Bien, está toda puerca, ya está el ma Máscara Lo que sí, yo creo que aquí va a servir más ponerme la brújula Así ya puedo explorar sin la preocupación de que si avanzo por tal camino Se va a derrumbar o ya nos va a dejar regresar Pues ya está Hasta nos sobraron productos Siempre señala la dirección que debe seguir Ok Ok, que hay una grabación SEMIONIC SEMIONIC Deja lo que estés haciendo y ven aquí con tu brigada de exterminadores Mañana va a tardar No se ha quemado nada en dos días Y estamos hasta el puto cuello de gusanos Hay colonias en cada pared Esos bichos están escupiendo algo así que Tengo la enfermería llena Y no queda nadie en condiciones de trabajar Si no cumplo con mi puta me quitarán de la lista de suministros Y todo señala mierda Pero vosotros os vais a tener que disfrutar Como los encima de otros En la lista de suministros Porque como no quitéis a los gusanos aquí Os vais a quedar sin materiales de construcción No me la juegues esta vez tío Tengo dos toneladas de planchas de metal Y una tonelada y media de migas Pero si no vienes aquí ahora mismo Y quemas esta mierda Tendrás que llevártelo todo tú solito Porque a nosotros nos habrán comido vivos Dios mio Era demasiado alto eh Hasta me lastimó mis oídos Entonces Me marca que el camino es por aquí Creo que tengo que bajar por acá eh Creo que la flecha roja es la que tengo que seguir Me marca Creo que sí me marca aquí eh Ok Allá vamos O sea Acabo de limpiar mis armas No Entonces ¿Dónde es? Qué raro No miren Me sigue marcando que es por aquí Ahora sí me marca Ahora sí me marca Ándale ya vi Voy a limpiar mis armas otra vez Porque Jeje A ver un Una saltadita al agua Ah no me la sensació Está bien está bien Muy bien Muy bien vamos a continuar Me está encantando mucho esta parte gente Y Es que yo creo que si Metro realmente brilla mucho en este tipo de De ambientación Eh De pasillos Cosillas por el estilo No ¿Y aquí qué lugar es? Está prendida la luz ¿Será que yo vine aquí? Muy bien vamos a avanzar ¿Qué es una tóxica? ¿Qué es una tóxica? ¿Qué es una tóxica? No puede ser No puede ser Tan rápido Ya me echaron a par de mi máscara gente Várgate de aquí Ok 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 la planca Y Como bajo Sin romperme la La cara Quien La cara Quien Quien Muy bien, sigamos. Ok. Me van a atacar. Pues ya están muertas, ¿cómo la ven? Ok, creo que hay algo ahí que no está muerto. Me encanta, gente. Me encanta. En serio. Creo que es de los... En serio. Es de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Metrógeno. Oh, oh, fallaste. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dios mío. Son sanguijuelas gigantes mutantes, gente. Es en serio, ¿qué horrible sería ver un animal como esos? En la vida real. Creo que son disparos o no sé qué... No sé qué... ¿Qué se escucha ahí? Se escucha como... Tec, 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 tec. ¿Ya no es tóxico? Sí, sí, es tóxico. Ok, vamos a oscuras. Que hay mucha redención aquí, creo. Allá enfrente se movió algo. Sí, 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 sí. Y aquí... Me acabo de desmayar, parece que Artyom se desmayó, de hecho hablando de Artyom, vamos despierta. Mira, creo que es como conocimos a Ana. Artyom se desvanecerá. Lo logramos, no te voy a dar de cómo. Al parecer la misma corriente fue la que nos arrastró por aquí. Ok, sigue siendo un lugar tóxico, así que me voy a mover rápido para no perder filtros. ¿Podemos ir aquí? Parece que sí. Acá hay algo, quiero cruzar. Oh, qué feo, gente, miren cómo murieron. Es como la salida, parece. He escuchado mucho aire, creo que allá afuera es, pues, afuera. Es una salida, pues. Vamos, por favor. Ok. Esto es una tontería. ¿En serio? Ok. Más filtros, muchos filtros. Ok. Ok, creo que... Voy a ver algo de los oscuros, tal vez. ¿Qué fue eso? Ok. ¿Se escucha como una anomalía? Ok. No, 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 no. Dios mío, que tenebroso, gente. Me encanta. ¿Puedo entrar aquí? ¿Puedo entrar hasta la puerta? ¿Qué rayos? ¿Qué fue eso? Ok, un tipo muerto en una nevera. ¿Qué fue eso, gente? Me asusté. Se escuchó muy feo. Se escuchó muy feo en realidad. Eso sí me paniquió. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado en falta. Atropellaremos a alguien que lo hacemos. ¡Ajúdenme! ¡En el camino! 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 ¿Ven esa boca de metro? ¡Muévenla! ¡Usen un sabot! ¡No queremos metralla aquí! ¡Entendido! ¡Genial! Partillero, boca de metro a las once en punto. ¡Sabot! Objetivo capturado. ¡Sabot listo! ¡Dispare! ¡Mierda! ¡Ven el camino, muchachos! ¡Por Dios! ¡Qué fuerte, eh! ¡Ay! ¡I know you! me sorprende me sorprende que que está hablando gente es lo que no entiendo será que será que ya hayan evolucionado gente se imaginan o sea que ya sean inteligentes sería muy impactante la verdad es que de hecho creo que los bibliotecarios son aparte de los anima humanos son son los que tienen como que apariencia humanoide como si fueran simios entonces tal vez si ya son inteligentes oh dios mío apenas te recibo coronel hay muchas interferencias cambios ok parece que aquí hay algo gente escondida creo parece que aquí ya no hay radiación me quito la máscara para que no me la vayan a romper mucha gente murió aquí encerrada en el baño pobrecita muy bien gente lo vamos a dejar aquí muchas gracias por el vídeo yo soy axio es la que es la que apartan todas las cosas adiós y y Gracias.